Que toca ahora, que toca ahora, que toca ahora, venga, venga, venga ¿Te imaginas que ganamos la primera? Coge la cola ¿Esta cuál es? El de coger la cola, pero en single player o en copa Bueno, ahí, podemos ayudar a los que... Yo tengo cola Adolfo, no, eh A ver Yo te ayudo, Ovol Ovol, Ovol, aquí hay uno, aquí hay uno con cola En mi posición hay uno con cola Hola Estamos aquí todos, ¿no? Que viene uno sin cola, que viene uno sin... Pero si me la ha robado desde cuenca Pero desde cuenca el pavo Dale, no, no En serio, ofende... No, 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 hijo de puta que me la ha robado No, no, cabrón No, no, hijo de la gran puta Me la ha robado a mí, subnormal No sé cómo ha pasado eso o cómo ha pasado No, no, no No, no, no Que pesas la peña, tío, estorbando Solo tenéis que pulsar la W Solo tenéis... ¡No, me jodas! Y caigo con el None, tío, además None, corre Mira todos los lastres cayendo delante ahí como puta... Escoria No, no, None, tío, me la has liado, hijo de la gran puta Te pido perdón por las cosas pasadas Te has caído pa' abajo, pero yo no... ¡Corre! No me toques Adolfo, no me toques Adolfo, por favor No No puede ser La he liado Es que en los círculos me pongo nervioso ¡Hijo de puta! Hola ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 Chepi, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Odio este juego Vamos, None, vamos, None Vamos, None, vamos, None None, campeón, None, estás a tuya None, estás a tuya None, eres el único vivo Venga, tú puedes Hijo de puta, ahí te caiga, perro de mierda Venga, None, tú puedes Eso ha sido un karma por retasado Eso ha sido un karma por puto retasado Yo creo que... Vale, vale Primera línea Pero estoy muy a la izquierda Adolfo Esta es la mía, esta es la mía ¡Corre, corre! Se ha quedado fecado Adolfo No puede ser No puede ser Vale, vale Se ha quedado fecado No, hermano Estaba haciendo la tóntica de quedarme callado para que me dejara loco ¡Wooow! ¡Veca! Vale, he llegado, he llegado No ha parado la piña Venga, hay un pelito en un lodo aquí Aquí me voy a caer ¿Habéis visto al loro que le pesa la cabeza? No Esta piña ¡No! 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 ¿Por qué te caes? ¡Le estás a su mental! ¡Que te pasa Adolfo! 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 ¡ verte! ¡Estoy difíciles venir a hacer contrapeso ¡Contrapeso! ¡No se muere, te! Me hago Me hago No, 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 por ahí yo te fui ¡No te! Jódete Aún no voy a clasificar con esto Pero es que me has dado Si la gente tiene 0 y Q A hacer palanca Yo no llego Yo ya he hecho la cungamona Corre Serpi, corre Joderos, joderos, joderos Joderos, joderos Jodete None ¿Has llegado? Hemos llegado todos Yo no, yo no ¿Dónde estás? ¿Dónde? Estoy haciendo pesas aquí Contrapeso Oye, None, date prisa No llego, no llego Sí que llegas, sí que llegas Que no, que no, me le quedo aquí Sí, 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 sí Dale prisa, aún llegas No me seas cobarde, anda Llega, llega, llega Ojo No hay coño, estás No te veo Ojo Mira Serpi, te ha agarrado la ronda Y encima he ganado que yo ¿Y por qué no me chupas la punta de la polla por cinco sitios hasta que te tragan, te subnormal? Vale, ahora voy Ok A ver qué prueba es Hasta que suene Como no sea prueba de equipo, vas a tener a tu lado por un ratito Te voy a abrazar como una bufanda A ver qué toca Yo pensaba que había muerto O sea, voy a Voy a acumular todo el mal karma que pueda Todo el mal karma Pero acumularlo agarrándote los huevos Pero me voy a reír de mientras De mientras me voy a partir la polla ¿Te ha tocado? Gafado, bueno No, aquí no, aquí me dejan al cabrón Sí, le puedo putear, le puedo agarrar y que lo apesteen Es verdad Pero es que si me agarras y me apesteen, perdemos Imbécil Y encima eres tú el primer apestado, creo Eres tú el primer apestado No, no, no ¿Esta es el Serpi? Ahí está Serpi Ahora no sé si es el Serpi o el lobo El Adolfo está FK Hola Adolfo Claro que estoy afk Ahora no cuela Que le fallas, Adolfo No, no, ahora estoy afk Pero estoy afk mirando a la pantalla y escribiendo por el móvil Pero es que tú te has fijao Escríbeme, Escríbeme Adolfo Tú quédate aquí Que te quede aquí Tú quédate aquí No me caso Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No, que viene, que viene Me estoy mareando Si no me la puede pegar Adolfo Adolfo Que te vaya a pegar me va a apestar los notas Ojo Le he pegado a este, mira, mira Se le he pegado a dos Mira, este también A apestao Siempre yo madre ¿Y tú que te crees que no te he visto? A apestao Mira estos, mira estos ¿Te crees que no te he visto? No me cojáis Hombre, no me... Sí, pues toma Uy, que me he escapado Se le he pasado, tío Al apestao Yo estoy todavía libre ¿Dónde están? Mira, este no me espera Allí en medio Este no me espera, este no se lo espera ¿Dónde está la gente, tío? He pasado No, no, voy a ser sin crimen He hecho Vamos perdiendo No sé quién queda Uno está en medio Uno es un furro Está conmigo No veo, no veo No, no, que me coge No la veo Lo tengo, lo tengo Vale, voy Vamos He sobrevivido hasta el final, chaval Qué pedazo de huevo He pillado como a 15 personas Adolfo ha carreleado También Pues mira que el Adolfo le he intentado Le he intentado que le jodiera Muchas gracias Alex por Por cierto, que no me ha dado cuenta Muchas gracias Alex por ese sexto mes de Prime Y muchas gracias RubenGG por ese sexto mes de nivel 1 Perdón, de Prime también Da igual Muchas gracias a todos Y perdonad, que es que me cuesta concentrarme Podrían buggear en verdad A ver, rock and roll ¿Cuál es el plan? Empujar Empujamos, vale No nos olvidamos de los otros hasta que lleguemos ¿Este qué es? ¿Este no lo he jugado yo? Sí, ese hay que meter la pelota antes que nada Uno, que vaya cagando hostias al fondo Voy, voy, voy Venga, ovo el Voy yo pa'l fondo Vale, yo también No, 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 no ¿Para empujar a los del otro equipo? No, no, no Deberíamos de empujar ante nosotros Porque Pues no, no, no por ese lado No, no Vamos mal, eh No, no, no Venga, venga Vamos muy mal Me estoy adelantando Ya, ya Derecha, 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 derecha Derecha, derecha, derecha Vale, ya lo reto No, no, no ¿Qué hacéis, tío? Empujad la Frente, 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 frente Ya, frente, ya Vamos primero Vamos primero Vamos primero Vamos, dale Vamos primero, ¿de qué? Que sí, que sí Vamos primero, me he casado No, no, no Estoy parando yo de azul Estoy parando yo de azul No, no, no Tenemos azul en nuestro lado Le he quitado, le estoy quitando No, no, no No podemos, no podemos No, no, no Que no, que no Empujar, empujar, empujar amarilla Empujar no está Desaparecen, desaparecen los rojos Flama, flama, flama La azul cae, la azul cae No, vamos muy igual Vamos igual, vamos igual Vamos igual Hemos ganado, hemos ganado Hemos ganado Uff, ha ido Ha ido por esto, eh Ha ido por esto Ha ido por esto No, no, yo he ido a joder A los azules Pero tú Pero es que estaban cuatro Los cuatro rojos Los rojos iban muy rápidos Nuestra puta pelota, tío Había dos azules también En nuestro lado Vale A ver qué toca ahora Con un 2% ¿Estamos clasificados todos? Sí, claro Han sido de equipo Eh... Otro equipo Tío, no Fútbol, no No me dejan agarrar a mis compañeros Un momento Ya sabéis el truco Sí, sí, en medio En medio Hay que marcar la primera y en medio Somos amarillos, creo Somos amarillos Sí, creo que sí Sí Vale Me voy yo a por la suya Yo me voy full pelota suya también Vosotras a la nuestra Yo a la suya Toma Vaya Sí, sí, la hemos mega bugueado None, venga Te meto Uy Están atacando a nuestro lado, eh Nosotros nos quedamos con una Sí, pero solo somos dos defensas La meto, la meto, la meto No, tío, el puto calvo este Me la ha liado Somos dos defensas Nos mete, nos mete Sí, claro Empujar la up, None ¿Qué haces siendo para atrás? Mete para lante Gol, gol, cabezazo Venga, va Ya no, None Pero es que estaba yo ya campeando esto Otra, otra, otra Pero no lo has dicho Voy Buena, buena, buena Olé, dos goles Dejadme a mí que tengo yo el truco Adolfo, vete a putear por ahí No, me la han liado Vaya truco de mierda Yo creo que el cuerno está cheto Ya está, esta la sacamos Vale, vete, vete Llévatela, llévatela Yo cuánto medio Yo campeo medio ¿Dónde está solo, eh? No, mierda Me la han tirado No Pero por qué la... Vale, None, empuja No ha ido muy lejos la pelota, eh Tampoco te dirás Uy, 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 uy Venga, me quedo, me quedo, me quedo Banear al calvo del equipo Marca esa, sete y marca esa ¿Buena? Bueno, no ha sido gol, pero... Para las dos, para las dos, para las dos Sí, sí que gol, sí que gol Una de ellas sí ¡Gol! No, no, la han chacado La han salvo, la han salvo Gol, 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 gol No, no, vale La empuja pa'lante Cuidao, cuidao El cuerno está cheto El cuerno está cheto Definitivo Vale, la tiro pa'lante Buena, None Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Gol, gol, otro mano Me quedo campeando Me quedo campeando Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es bullying Cuidao, ahí va otra, eh No, no, nos han pasado pa'l nuestro lado, eh Tranqui, tranqui, la tengo yo Vale, None Vale, me quedo yo a la salida Te voy a decir que estamos tryhardeando Sí ¿Qué me dices? Si estaba con la otra He sido yo, None, he sido yo Gol Vale, ponte el tabulador, None Ya, ya, ya No, nos meten una Cuidao Me quedo ya esta, me quedo ya esta No me queda ninguna Me cago en vuestros muertos No meten una, meten una Esta es mía, esta es mía Voy por la banda, voy por la banda No se da pena Este culazo, cabezazo de Ronald Qué pesao el niño este Vete a agarrar a tu abuela Da igual, da igual Venga, venga, venga Me voy a agarrar un culazo No ha salido la pelota rara Da igual No, es una probabilidad, None Ah, pues yo creía que salía así Ya podemos dejar de intentar Esto ha sido abuso, eh Esto ha sido abuso Es que tío Está muy cheto eso De darle cabeza Sí Vaya pollazo Venga Yo creo que si tienes un skin De algo que te sobresalga la cabeza Das más cabeza Pero es que yo, por ejemplo Pues más cabeza que yo no tengo ninguno No, pero el Tiranosaurio es más grande Claro El Tiranosaurio tiene Ragdoll No, tío Bueno, estamos los cuatro Estamos los cuatro Joder, no sé ¿En serio, tío? Somos seis, hermano ¿No va a tocar? No, somos ocho Estoy para cerrar el stream, tío Digo en serio, tío Somos ocho, eh Vaya putada Y aparecemos todos juntos Yo me reniego Qué puto asco, tío Yo me caigo Yo me caigo Yo voy por aquí Vaya Yo me he caído un piso más Hola, Adolfo None, 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 cabrón Que tú eres el bueno No, no, no Hijo de puta No, no, no No lo hagas No, no ¿Qué hago? No, no Me he caído No, no No me he caído Yo también No ¡Mete a la mierda! ¡No! ¿Quién me ha tirado? Vale Vale, vale, vale Te voy a cerrar, Ovol No me cortes No me cortes Vaya, me he caído Adiós, Adolfo Hermano, he atravesado Por donde había hueco ¡Qué cojones! Me cago en sus muertos muertos, tío ¿Dónde? Cuidao Estaba arriba del todo Y me he caído abajo del todo, tío Vamos a asegurar una casilla para mí Esto es mío Una polla Me cago en tus muertos Te vienes conmigo a mí Me cago en tus muertos Mira que había sitio, tío Imagino que cerrar el gilipollas Yo estoy todavía bien, eh Hola, Ovol ¡Hijo de puta! ¡Selfie! ¿Qué quieres que haga? Desgraciado eres ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Me he caído tres plantas, tío No, no, no Te lo mereces Por cabrón Me muero Hola Me voy a morir Me muero ¡Hijo de puta, el lobo, tío! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Adiós Me cago Serpi es lo más cerdo que hay ¡No! No, no, no Te lo mereces Me he quedado segundo Me he quedado segundo ¿Qué cerdo, Ovol? Que yo no voy mirando Y encima te he avisado Si según te he visto Me giro a la izquierda Normal Pero que podríamos compartir sitio ahí Gilipollas Lo que pasa es que tú vas corriendo ¿Cómo se da? Ya, pero porque Va jodiendo hasta arriba Es que, tío He quedado penúltimo ¡Te olvido!